A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Regresó, Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches, estamos en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura de Ossi, entras, suscríbete y activa las notificaciones. Ahora voy con Jamie Comas. Bueno, vamos a tocar un tema personal de una amiga. ¿De Cris? No, no, no de Cris. La historia de Cris es interesante. Bueno, no, hombre. Pues de Cris, entonces. Entonces, la cosa es que mi amiga está conociendo a un varón. ¿Qué? ¿Varón, varón? Un varón. Y ella, como muy deseosa sexualmente. Del varón. Del varón. Qué rico. Le ha dado a comer un poco. ¿Apoyar a Chiqui Chiqui Changayana? No, 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 el Chiqui Chiqui. Solamente comió, comió. Comió, él comió, él comió. Probadita, una probadita. Una probadita de... El oral, manitoito. Ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, porque ya se pierde, ya se queda allí en Nueva York. Dale, dale. Ahorita pregunta, ¿qué le dio de comer? Sí, ¿qué le dio de comer? Entonces, ella me dice que se siente muy avergonzada. Ajá. Porque tenía cabellera la zona. Ok. Ok. El joven, el varón, dice que no le importa. Claro. Entonces, yo quiero que hablemos esta noche. ¿Cuál ha sido esa vergüenza que usted ha pasado? ¿O en qué situación usted ha entregado su parte íntima? Que sea incómoda. Hablemos. Que sea incómoda. Por ejemplo, la silla me entregó con pelo. ¿Usted ha pasado eso? ¿Cómo? Que llega una situación incómoda, que no hay momento de un afeitador y vaina. ¿Ustedes le dan así? ¿Qué es incómodo? No, no, hay algunas mujeres que se lo encuentran incómoda. ¿Quién se lo come? Perdón, perdón. A mí me gusta hasta así. ¿Por qué a otra persona no le puede gustar? Hay hombres que no le gustan. Pues, no es mi hombre. Ah. No es mi hombre. Tiene que comérselo con pelo y sin pelo. Tiene que comérselo como está. Ah, míralo ahí, aprende. ¿Te lo comes con pelo, Joan? No, no, porque, por ejemplo, yo nunca he tenido problemas con eso. Ya yo estoy acostumbrado a ese bajito a mí, aunque le quedan los vellos a las mujeres. Y, sí, porque lo hemos dicho aquí, la mujer cree. Ya se lo latimos y quedamos en la conclusión de que eso no es verdad. Y todos los hombres, usted va a bajar y no, usted no sabe. Espérate, los hombres tienen demasiado vellos. Y no, no lo quitamos y no nos importa. Mira. ¿Eh? Ah, pero déjame terminar. Entonces, que me hiciste la pregunta. Me ha tocado situaciones donde la mujer no está, que no es el vellerío, pero tiene pelitos. Lo que hacen algunas, yo digo, a mí no me importa, qué sé yo cuántos. Pero ellas andan con su rasuradora, dame cinco. Van al baño. ¿Y quién? Sí. ¿Tú oyes la mamá? ¿Cómo hace yo? ¿Y quién ha ido con un rasurador? ¿Afecta por algún lugar? No, no, no. Fue el coro. Ella sabe que íbamos. No fue con tiempo. Llegó con su rasuradora. Por eso es mejor llegar tarde. No, no, no. Y bien vestida. Lo hacen ahí, mujeres con poder. Joan, tú estás como diciendo cosas que quizás te contaron. A todos los hombres le ha pasado eso. No, no, a mí no me ha pasado eso. Es que tú no me paras. ¿Y yo qué? Es que tú no me paras. Exacto. Es que un hombre de verdad no me paras. Es que yo no me paro. El hombre no le importa que tengo tengo. A mí me gusta el vello. Ah, oye ahí. ¿A qué nivel? Porque hay un nivel que te raspa. ¿Rubio o moreno? No, porque hay nivel. Está lo toquito. Lo tocono, lo tocono. Lo toquicha, lo toquicha. ¿Cuál es el nivel que raspa yo? Lo toquicha. Lo toquicha. Por ejemplo, el día, un día y medio después de que tú te raspa. Exacto, exacto. Un día y medio después de que tú te raspa. Ahí es que está perfecto. No. Cuando se te empiezan a enterrar los vellitos, ahí raspa. O sea, por ejemplo, hoy me pasó un... Yo creo que hice ese cuento. Que un día me drugea, así estaba todo arruñado. Porque estaba... Estaba nivel toquicha. Pero a mí me gusta, a mí me gusta mucho, a mí me gustan los vellos, que les crean bien. Yo creí así comiendo semillas de mango, señores. Es así. Sí, pero esa estaba suave. No, no, pero... Cris. Semilla dura. Sí, mi amor. Ya que Adonis dijo aquí que él no le para. No, que no le para, no. Que me gusta el vello en una mujer. Ah, le gusta el vello público. ¿Quién anda con una rasuradora? Eh, según la historia de Cris, digo de Jamie, a ti en tu caso, por ejemplo, ¿te ha tocado entregarlo así, sin preparación? Sí, es que yo soy muy... Eh... Histriónica. No, yo andi... Mira, yo soy muy segura de mi cuerpo en el sentido de que... Eso normal. Sí, o sea, yo me siento muy sexy yo en cualquier estado. Tengo que estar muy fuera de órbita para no sentirme bien. O sea, eso es para mí, ¿no? Antes de escuchar la opinión de la tipa que ama su cuerpo, déjame coger esta llamada. Buenas. ¿Qué es lo que, muchachones? ¿Qué es lo que? Oye, ¿tú sabes lo lindo que tú hacesle dos moñitos y jalarlo para los lados y comes? Mentiroso. Así no, así no. Claro que no, también. Pero que ya los hombres se lo comen con o sin. 8-0-9-5-3-1-96-50. ¿Te lo comes con vellito o sin vellito? Ahora, hablando de este tema, no es por nada, pero nosotros somos un programa especial. ¿Por qué? Porque mira cómo empezamos a hablar de un tigre que es gay, pero que quiere probar mujer. Ajá. ¿Verdad? Es que somos variedad. Después saltamos con un tema aquí, con confesiones que nunca en la vida habíamos escuchado. Ajá. Una vaina seria. Seria, seria. Y ahora estamos hablando de vello en la vagina. Claro. Somaili. El moñoño. La mujer que ama su cuerpo. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Alguna vez has tenido el chance? O sea, tú dices que el que te quiera te va a querer como es. Claro. En algún momento un hombre se haya detenido y te va a decir, ¿te va a afeitar? ¿No te han hecho ese comentario? No. ¿Está afeitadito? No, nada. ¿Pero quién se va a afeitar en eso, teniendo mi personalidad? Wow. Por Dios. Eso es lo de menos, el vellito, el vellito no es nada. Es que para yo llegar a esa confianza, perdón, amor, para esa confianza de un hombre, ya yo sé que ese hombre no es ridículo, porque el que diga eso, de que está afeitado. Y mira. Pero yo le digo, si no te ha afeitar. ¿Pero qué hombre te pregunta si está afeitado? Hay hombres que lo hacen. Pues en ese caso yo le digo que no, aunque lo tenga afeitado. Le digo, no, no está afeitado, ¿qué va a hacer? Espérate. Si yo digo, si me lo quito de aquí, me lo quito de aquí arriba. Lo de la cabeza. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Adonis. Tú tienes que guiarte por el principio de que a la misma mujer no le importa eso, a la mujer no le importa si un hombre está afeitado o no. Tú no te vas a cuenta. De verdad. A la mujer no le importa entonces. No. Oye. Entonces, si a la mujer no le importa, ¿por qué ustedes tienen que importar? Si son malos, sí. Ahora, me voy a ir más profundo. Tú que estás casado, yo hablando mierda, cada vez que te gusta meter el tema de que estás casado. ¿Tu mujer se rasura todos los días? No. Entonces. No, ahí no. Yo no lo hiciera. No, ya he casado ya. Yo me lo puedo nada más. No es en descuido. Eso no es fecha especial. Mi mujer se mantiene clean, obviamente. Dios mío, Iván. Entonces, tu mujer no se afeita todos los días. O sea, cuando tú. Es que eso es normal, es bello. No me gusta luego. Es bello. Yo me doy láser. Yo me doy láser también, pero ellos nacen, ellos crecen. Y se reproducen y mueren. ¡Aló, cultura! Soy Tim Somaly. Tim Somaly, él ama el vello. Señores, más rápido, yo tengo pendiente rasurarme las axilas. Estar pendiente de que rasurarme ahí el sur de mi cuerpo. Te voy a decir algo. Tú no ves que a la gente le gusta ir para el sur profundo. Espérate, Joan. Y no tienen que ver, miren, el sur es de todas las dunas. Es más pasable ahí abajo, vello, que ahí abajo en los sobacos. No, hay mujeres que duran un mes. En mi opinión, sí. Hay mujeres que duran un mes con manga larga. Sí, 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 yo lo noto. Yo sé, yo sé. Yo sé que hay pelito ahí. No, pero nadie sabe. ¿A dónde? En los sobacos. En las axilas. En las axilas, claro. En los sobacos. Obviamente, pero también hay un proceso de quizás el método que está utilizando. Ah, puede ser con cera. Y hay gente que le gusta reparar la piel. No, 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 la cera mancha la piel. Que le manche. Porque si se te... O le quemaron o algo así, tú entiendes. Hay que reparar la piel, hay que aguantar. Claro, señores, pero ven acá. Bello, cultura bello. Dame a aclarar algo. Dime. Hola. Hola. Mira, una situación incómoda que he tenido que tener relaciones ha sido con la menstruación. Ah. Está incómodo. ¿Y tenía bello? No, yo la menstruación. Ah, sí. Normalmente yo no. Yo duro mucho para afeitarme. Y me gusta que a un hombre no le moleste eso de los bello. Si a un hombre me exige esa y me siento como que muy mamita. Y tampoco me... ¿Alguno te ha llamado la atención por eso? ¿Te ha dicho, Memo, bajate un chip, pasate a la uno? No. Pero no me gusta que me lo exijan. Porque es que estoy incómodo siempre estar respirando, depilándose. Eso es como de veces que uno se irrita esa parte. Entonces, concha de, consienten un poco, entienden nuestra situación, que es un poco doloroso. Y de igual forma, que... Ah, te iba a hacer una pregunta. ¿Tú estás viendo el en vivo o tú estás sintonizando por radio? El en vivo en YouTube. Ok, mírame a mí. Enfócame, enfócame. Deja de decir, hombre. Enfócame. ¿Me está enfocando? ¿Qué tan largo son tus bello ahora mismo vaginales? Mira el dedo. ¿A ese largo? No le respondo, mi amor. ¿A ese largo? Olvídate de yo. Míralo ahí. Ella está llamando por ese dedo. Pero para saber... Yo sé que no. Ah, ¿no tan largo? No. No, Joan. No tan largo. Normal. Baby hair. Mensual, yo me lo quito. Ah, ya está bien. No me gusta que me presionen. No me gusta que me presionen. Ahorita, Donnie, que no es la presión. Gracias, mi amor. Te voy a aclarar algo. Porque yo siempre tengo que bailar en todo. Con eso de la cera, hay muchas... Mira, la piel se mancha por la irritación. Gracias, yo que soy hombre. Entonces, la cera, no a todas, pero a muchas mujeres le causa irritación. Claro. Totalmente. Lo preferible es utilizar la crema depilatoria con aloe vera. Oh. Que es que calma la piel, te hidrata un poco y es suave. Esa que yo uso es suave. ¿La puedo usar? ¿Yo? Toda la puedo. A ver, ¿cómo te afectan los testículos? Yo utilizaba para aquí, para aquí. ¿Cómo te afectan? Sí. Yo tengo una maquinita que es de Manscaped. Pero así la utiliza tú, la maquinita. Así. Porque yo pienso que... Tú agarrate, soy raro. ¿Cómo te afecta? Por ejemplo, con Manny dice que se afeita así. ¿Cómo tú te afeitas? No, 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 no. Yo no dije que me afeito así. Yo me doy así. No, es así. Es para donde nace. O sea, la dirección que nace. Tengo un avejón, una maquinita. Ah. Que la puedo poner como sepa, porque tiene un guard. Yo pensaba que era... El hombre no se afeita los testículos con gilet. Con gilet. Digo, con hojas de afeitar. Quiero decir algo. ¿Y quién se afeita? Mira, el hombre, el hombre debe de estar, de ser presentado. A ver. Y decidir que no, porque a mí me gusta. Si usted espera que la mujer le pregunte, la mujer le pregunta al macho que le gusta. Mi amor, ¿cómo a ti te gusta? No, uno no pregunta eso. Me dice, no, lo tengo peludito. Y el hombre dice... No, 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 no. ¿Cómo? ¿Tú dices así, James? No, la mujer dice, no, que estaba como... No lo dice así. La mujer dice así que... Es que tú sabes. Estamos arreglados, estamos arreglados. No, sí, no estoy todavía como preparada. Y el hombre dice, mami, eso no importa. Siempre decimos eso. La mujer pregunta, Jamie. La mujer pregunta. ¿Qué preguntamos? ¿Cómo a ti te gusta? ¿Cómo te gusta comértelo? No, pero eso sí estamos en una cena. Si dice así, pero eso son preguntas. Sí, pero si estamos en el acto, tú dices, ay, no, perdí que estoy arreglada. No, en el acto jamás. ¿Cómo en una cena? Pero esos son temas que se tocan antes. ¿En una cena? ¿Cómo a ti te gusta? Claro, yo. No, no, espérate, espérate. Mi amor, ¿tú has comido mango? Yo me quería comer mango. Ay, qué bueno. O sea, ¿eras así en todo? ¿Te comes todo así? Todo, todo. Está la semilla. Ah, ok. Ya. Ya, yo, yo. No, 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 tienes que llegar. Tienes que preguntarlo, ¿cómo te gusta? Ok, mi amor. Tú tienes que decir mi semilla. ¿Tú sabes qué, mi amor? De verdad, tengo mucha curiosidad de ti. ¿De ti? De ti. De mi quemado. De una pregunta que te voy a hacer en estos momentos. Ajá. ¿Cómo a ti te gusta comerte la cuquita? La cuquita, como venga. Con pelo, con bello. Más con bello que sin bello. Con bello. Te gusta con bello. Sí, sí, así que no te deslaces. Entonces ahí se llama y hace, gloria a Dios. Como el comodidad de la langota. Gracias, papá. Pero se viene a venir de fresco y dice, y esta tipa se me avanzó. Puedo chequear ahora. No, lo que pasa es que uno, para complacer, porque esos son niveles de amor. Claro. Para complacer a ese macho que nos gusta, uno pregunta, bueno, le gusta así, vamos a hacerlo. Entonces, así le gusta, si le gusta sin pelito, yo le digo, claro que sí, mi amor, vamos mañana mismo para un centro de láser. Si, por ejemplo, ustedes tienen una relación, mujeres que están aquí, quiero que me respondan cada una. Si ustedes tienen una relación amorosa donde el caballero le disgusta que tengan, siempre que se hagan láser o se depilen con cero o lo que sea, sino que él quiere que tú simplemente te lo dejes crecer y que nunca te afeites. Entonces, ¿ustedes se tienen una relación así? No, se llega a una conversación, porque realmente también es falta de higiene. Y todo eso, como el sudor, la menstruación. Pero no le pasa nada. No, no, no. Esos vellos así tan largos, tan abundantes, no son bien para la higiene de la mujer. Pero un poquito altos. Al sudar también, eso causa un poco de olor extraño. Y encima la menstruación se deja impregnado. ¿Me entiendes? O sea, no está bien. Y así niega lo de lo nuevo. Se llega a una conversación, tú te lo podas un poquito, si a él le gustan así, pero no, que tú te lo vas a dejar de ir, que es Rapunzel. Un triángulo. Cristal. Yo pienso que eso es algo del gusto muy personal, tanto del hombre como de la mujer, porque también hay hombres que les gusta afeitar su área de bikini, por así decirlo, ¿verdad? Y hay hombres que no. Sí. Que no, que ellos no se afeitan eso nunca, o que lo que hacen es que tienen su maquinita y lo que hacen es que se rebajan. Nunca se pasan de que la afeitadora al ras. Sí, nunca, nunca. Entonces, yo pienso que eso hay que respetárselo, y como decía Somalia, la persona que tú le guste, te va a gustar como tú, como tú te sientas cómoda, porque tampoco es un extremo, y si hay una persona de un extremo que te quiere la piña todo el tiempo, eso es demasiado trabajo. Ay, no, ahí es peor para mí. Pero si hay una persona que te quiere y que te lo deje crecer hasta el final, también es un extremo, o sea, no. Tú sabes qué. Nadie que te controle, eso es muy personal. Tú sabes qué. Tu página es tuya. Aquí dice que en la Biblia, ay, papá. Bueno. Ya tú sabes. Va mal. Bueno, es los cabellos, pero yo me imagino que todo el cuerpo es sinónimo de qué, de fuerza, de vaina. Sí, claro, de virilidad. Muchas, muchas personas no se lo quitan por eso, porque entienden que pierden o perdían, porque ya la gente... Masculinidad, los hombres, por ejemplo. Sí, las damas que perdían su fuerza también ahí. A lo bueno, es cultura depilada. Mi gente, buenas noches. Buenas. Este tema está picante, me encanta. Lo primero es que, por ejemplo, en casa, yo soy el que depila. Ok, me gusta. Por ejemplo, ahí llega un momento, yo me despilo, cada semana yo estoy quitándome eso. Mi esposa casi no le gusta. Y yo, en ciertas ocasiones, se los quito. Ah, guau. Porque, como dijo la colega ahí, es cierto, cuando están un poco largos, puede salir un hedor. Puede. Importar la higiene que tenga la mujer, cada vez que orina, que se pasa un paño, un paño húmedo. Sí, claro, claro. El bajo mío. Carajo, hay que tener higiene. Y recuerden que cuando eso está muy largo, nosotros los hombres no hace daño, pues no pela. Sí, sí. Dice aquí, la zona íntima puede oler mal, aún depilada. El no depilarse ni indica mala higiene. Se me cayó un santo. Dice aquí una joven. No, señores. Estamos hablando de muy, muy largos. No estamos diciendo que tenga un poco de vello. Ok, gracias. Dice otro muchacho aquí, una joven. Yo me doy láser. No puede estar depilándome. Me rebajo media veces al mes. Ok, bien. Como mucho. Y listo. Ok. Dice aquí también, Adoni, cuando llama la máquina, ¿cómo se llama la máquina que usas? Dice Louis Louis. Aquí no. Dame escribí. ¿Y para qué, mi amor? Ay, yo, claro que sí. Pregunta, pregunta. Escríbelo ahí en Google. Manscape. Ya te lo voy a escribir en el live. Todo lo que la gente quiera, Z, también. Si hay una gente que quiere. ¿Alguna vez te han depilado un hombre? No, si hay una gente que quiere dejárselo crecer hasta el final, como Rapunzel, para que te vayan a buscar en la torre. Y tú te sientes bien con eso, adivina. No te importa. Mientras tú te lo cuides y seas higiénico, está bien. Hay formas de ser higiénico con eso, señores. Porque, ok. Cultura depilado. Que lo quemo. Que lo quemo. Doctora, me extraña que usted diga que está a lo colla de higiene. Usted sabe que los vellos evitan las infecciones. Ah, sí. Usted lo sabe. Yo no hablo de infecciones. Y también la higiene. Lo único que es que baña a hacer más. Porque hace calor y hay que bañarse más. Hay que lavarse más. No tenemos todo. Pero eso no es higiene. Está pelado a lo colla. No hay higiene. Porque en realidad lo vellos lo que hacen es cuidarte de las infecciones. Ah, ok. Gracias. Gracias. Pégate, pégate. Tienen que aprender a escuchar. La referencia de los colla es calvo. No vamos a estar. No vamos a estar. Colla que era una serie en los 90 del protagonista era calvo. Él dice bañarse más. Quiero saber cuántas veces se baña él. Porque no es posible que tú estés. Claro. Ustedes dependen de toallita húmeda. Espérate. ¿Cuántas veces se baña él? Tú dependes de toallita húmeda. Porque yo quiero saber. Yo quiero saber cómo yo voy a estar en el baño de un trabajo ahí. Dándome el chiqui chiqui bañándome. Yo me he lavado aquí. Una pregunta. Una pregunta. No, permiso. Tambol. Permiso. Tambol. Un vaso de agua. Tambol. ¿En el lavamanos? No, obviamente. No, en el inodoro. Joan es un hablador. En el inodoro. Con agua de lavamanos. Con agua de lavamanos. Con agua de lavamanos. Joan, habladores. De lavamanos. Tú coges un vaso. Ay, Joan. Te sientes y te he hecho un chín de agua ahí. Sí, muy bien. Lo que dijo el oyente correcto. Son sucios. Espérate. Tienen que aprender a escuchar. La pollita húmeda. Dije, el vello tan largo. Así es, ya lo digo. Por un largo tiempo. No hablé de infecciones. Hablé de mal olor y que también la menstruación. ¿No lo dije yo? Claro. Para que te estás llamando diciendo que hay mi doctora, me extraña. Yo no hablo de mi... Incluso, te bañas, no te bañas, te lo seca, no te seca. La infección no tiene que ver con eso. Caso cerrado. Muchas veces no. Entonces, te voy a decir una cosa. Uno se tiene que jartar de su vello en la cara, de su barba larga, y ellos no se pueden jartar eso largo. Pero déjame decirte que la zona íntima, la zona íntima del hombre, la zona íntima del hombre cuando tiene mucho vello, que tiene relaciones con las mujeres, también le puede molestar. ¿No es verdad? Claro que sí. ¿No molesta? Yo, 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 yo. Yo tuve un novio, señores, que tiene mucha barba. Ajá. Y yo decía antes de conocerlo, que a mí no me gustaban los hombres así con tanta barba y todo. Y después, bueno, como me gustaba él, pues me gustó su barba. Pero, señores, ¿verdad? Uno se come todo eso chuleando, uno chulea tu pelo ahí. Sí. Entonces, ¿cuál es el drama ahora? ¿Y es lo mismo? Es que el amor no mide. No mide nada. Mira, el amor no mide ni bello. Que esté corto, que esté largo. Sí, es verdad. Que esté como sea. Sí, es verdad. Oye, mira, el hombre enamorado ni siquiera se da cuenta del olor que está ahí. No se fije en eso. Ni del periodo le paramos. No, hombre. ¡Aló! Ahí se fueron a la llamada. Pero nada. Gracias a todos los que opinaron, voy a recibir una última llamada de este tema polémico de Somaili. ¿Niño? Oye, Joan. Dime. Yo no sé en qué momento, o sea, cambiaron esos parámetros, porque cuando yo era niño y yo acechaba a la vecina, todo el mundo tenía su vello. Claro. En algún momento la gente comenzó a depilarse. Cuando llegan las feitas. Yo estaba en el super en estos días, las rasuradoras que costaban uno y medio, cuestan cuatro y medio ahora. No sé cómo se van a hacer los amantes de la depilación. Míralo ahí. No, porque obviamente con una rasuradora es diferente. El mundo de la moda, el mundo de la moda, esta gente, los modelos, la... Sí, eso fue lo que pasó. El facho, milagrosas de eso, tú entiendes. La gente como que esos vestidos, tú entiendes. Estaba viendo un documental en YouTube que decía, le llamé a Estados Unidos, dije, The Pink Market, que básicamente es la misma hoja de afecta de hombre que me cuesta a mí doscientos, a las mujeres se lo venden en quinientos. Gracias. Que es la misma vaina al final, pero como sabemos que ustedes son las que más lo consume y los hombres no le paramos esa vaina, le ponen todo súper caro. Usen la cremita. Usen la cremita. Ahora, ¿por qué el método brasileño se llama Brasil? Eso no es de Brasil. Eso es Brasil. Lo inventaron en Brasil. Porque ellos usan los bikinis súper finitos, súper finitos. Entonces, solamente se dejaban las rayitas para que no se le viera el vello porque los bikinis eran muy pequeños. Entonces, de ahí viene el término. Ah, ok. Por eso es el gigote. Ok, ok. Pues vamos a una pausa gracias a todos los que llamaron Hablando de Bello aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. Luego venimos con Adonis Fernández que tiene un tema, pero un tema que no te lo puedes perder. Así que vamos a poner esta cancioncita que no sé de quién es, pero vamos a darle. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Gracias por ver el video.